espacio para que la cámara la vea muy bien, muchas gracias vamos ahora a la tercera finalista vamos a ver quien es Lorena Elizabeth Arias García ella es modelo en este momento ha trabajado en el programa todo el año mujer, llamamos entonces a Natalia Belmont para que entonces venga con la banda y con la corona una señorita de Coca-Cola también para la tercera finalista que es entonces Lorena Elizabeth Arias García ahí se adelanta un poquito Lorena muy bien, ha colocado perfecto la banda generalmente la gente la pone el resto muy bien, muy bien gracias, gracias vamos poniéndonos